Petición Laboral, con Javier Cerón. Los sectores, tanto empresarial como el sector obrero, ya apuntan hacia diciembre para revisar el salario mínimo, sobre todo en el que se ha hablado mucho a lo largo del año y que definitivamente se mantuvo inamovible, pese a algunas recomendaciones y peticiones de tipo político, pues ahora el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, señala que el próximo aumento será importante, aunque no detalla en cuánto sería, pero se apunta a que sea por encima de lo que normalmente se da año con año. En este sentido, las representaciones del sector obrero y del sector empresarial ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ya trabajan en los estudios y los análisis de todas las variables que conforman el salario mínimo para empezar a determinar cuál será el incremento salarial. En estos términos, en el sector obrero se señaló que si bien no hay muchos trabajadores de salarios mínimos, están de acuerdo en que sea sustancioso, aunque esto no viene a resolver la problemática de los trabajadores. Sin duda que la dirigencia de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajos de la Secretaría de Salud, que encabeza Domingo Orteño Maldonado, se mantiene en la línea de acción de la defensa de los derechos laborales de los trabajadores en los diferentes centros de trabajo del Estado de México para que se cumplan las condiciones generales de trabajo, acorde con lo instruido por el líder y presidente del sindicato, diputado federal friístamo Antonio García Yala. Asimismo, pues realiza labores de apoyo y este jueves estará con integrantes de su comité ejecutivo en la Casa Hogar Mexiquenses por una ayuda mutua que dirige Miriam Martínez Herrera, donde se harán a conocer las acciones que se realiza esta agrupación. En la labor se uscirán en favor de la comunidad ubicada en San Cristóbal, Ejetepec. Ahí estarán también integrantes del Comité Ejecutivo de la Asunción 25 del CENSA, que lidera José Luis Martínez Rascón del Hospital Las Américas, lo que refleja la unidad y la presencia sindical. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Perón Espinosa. Muy buenas tardes.